¿Dónde estoy? Ayer a las seis de la tarde en punto. Fuiste ejecutado y declarado muerto. Tú ya no existes. ¿Qué clase de prisión es esta? No es una prisión. Estás a punto de entrar al ánimos. Lo que verás, escucharás y sentirás son los recuerdos de tu antepasado, que murió hace 500 años. ¿Qué es lo que quieren de mí? Tu pasado. Bienvenido a la Inquisición Española. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Luchamos en la oscuridad, al servicio de la luz. Somos asesinos.